Curso de contenido personalizado en WordPress en boluda.com Muy buenas a todos y bienvenidos a este curso en el que vamos a aprender a crear tipos de contenido en WordPress, taxonomías y campos personalizados. Ya sabemos que WordPress es uno de los mejores gestores de contenidos, pero por defecto solo permite crear posts y páginas. Y si queremos crear otro tipo de contenido, debemos usar plugins específicos o programar con código. En este curso, a lo largo de 10 clases, vamos a aprender a crear tipos nuevos de contenido con sus propios campos, categorías, etiquetas e incluso mostrarlos en el frontend, es decir, en la página web, sin tocar prácticamente nada de código. Veremos cómo podemos añadir todo el contenido que queramos de una forma centralizada y así tenerlo todo controlado. Todo esto y mucho más en boluda.com. Echale un vistazo que está estupendo.